Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, vamos a dialogar en Mapuchito Noticias con el dirigente de UPCN, Luis Rosa. Luis, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, hoy era un día clave en el diálogo con el gobierno. En principio había algunas dudas si la UPCN iba a participar de la mesa de la función pública, pero finalmente esto ocurrió y quisiéramos tener alguna evaluación de lo que fue para ustedes esta jornada. Sí, bueno, es verdad, nosotros habíamos cursado una nota con tiempo a la función pública donde claramente expresábamos esta situación, ¿no? Porque entendíamos que por ahí, de acuerdo a los medios periodísticos siempre, el gobierno estaría acordando por fuera del ámbito de la discusión salarial, que es el Consejo de la Función Pública con los otros gremios, y dijimos, bueno, en último caso, lo que acuerden, nos llaman y firmaremos si estamos de acuerdo o si estamos en disidencia. Bueno, eso no ocurrió. Temprano me llamó la Secretaria Ejecutiva de la Función Pública y le manifesté claramente que nuestro deseo es dar discusión en el ámbito que corresponde, que es el Consejo de la Función Pública, y que siempre lo hemos manifestado con mucho respeto, más allá de la decidencia que podemos tener, pero lo hemos hecho con mucho respeto y con mucha claridad sobre lo que originalmente habíamos planteado y que finalmente sucedió. ¿Y cómo fue el resultado del encuentro? Bueno, el resultado, el gobierno había movido nada más que un punto más. Por supuesto que yo manifesté claramente que nosotros teníamos enviado una nota con anterioridad y que perseguíamos al menos ese punto. Y dino un motivo porque el hecho de que pudiéramos resolver esta situación salarial hasta ese momento nos permitía estar tal vez con un hándicap a favor del gobierno y de nosotros, gremios, en la medida de que la inflación no se dispare tanto hacia junio. Porque de dispararse demasiado y estar tan lejos hace de que después el gobierno se vea casi imposibilitado de recomponer esos puntos sobre el salario. ¿Y concretamente la oferta fue mejorada, superadora? Bueno, la oferta la llevaron claramente a un punto más. Por supuesto que manifestamos nuestro recuerdo. En esto debo ser claro también. El compañero del secretario general ya que estuvo muy de acuerdo plantea él de que por lo menos lo que nosotros estábamos manifestando desde UPCN, el 24% era al menos el número que debíamos arribar. Porque de alguna manera eso demostraba que el gobierno tenía un poco de acercamiento hacia los trabajadores para lograr al menos ese número. La gente de la función pública, los ministros y la secretaria ejecutiva pidieron un cuarto intermedio. Los conseguimos y volvimos a las 13 horas nuevamente a reunirnos y en función de eso, bueno, llegaron y manifestaron de que podían alcanzar lo que en principio estábamos pidiendo que era el 24%. ¿Que estaría dado de qué manera, Luis? Bueno, otra de las cosas que un poco nos molestó a los dos gremios que en el último acta habíamos determinado de que fuera el 7% para marzo y de pronto el gobierno liquidó y liquidó con el 6%. Parecería de que no fuera nada, pero es un punto más a favor del trabajador. Bueno, pedimos de que ese punto que faltó en marzo, que se va a liquidar, sea de alguna manera incorporado con el próximo sueldo, que en lugar de ser el 3% en abril, sea el del 4%. Después va el 6% y el 8%. Digamos que esto estaría siendo acordado y UPCN aceptaría este formato. Bueno, claramente, bueno, una de las... Me dice el Ministro Boutilier, bueno, es una chicana. Sí, yo entiendo de que puede ser una chicana, lo cierto es que nosotros perseguíamos el 24%, por lo tanto me parece que sería imprudente de nuestra parte volver a decir de vuelta, no, 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 estamos de desacuerdo con esto. Al menos esos puntos lo que pedíamos como garantía para revisar en junio. Otro punto que estuvo en discusión fue cuándo de junio. Y por ahí ellos habían manifestado julio y finalmente quedó como para revisar este porcentaje en la primera quincena de junio. Es decir que antes de esa fecha no va a haber ningún encuentro paritario ni para analizar cómo se va desarrollando la inflación. Y no, solo en junio. Solo en junio, que es la primera quincena de junio, que tenemos como perspectiva revisar un poco cómo va la situación del país, que para cualquiera, me imagino, para el gobierno, para nosotros, gremios, para los trabajadores y la sociedad en general. No sabemos cómo, para qué lugar vamos con el tema de la inflación. La verdad, nos puede llevar una sorpresa, sí o no, no sabemos finalmente cuáles son los acuerdos que el gobierno nacional están realizando, particularmente con las industrias del alimento, que es lo que más estamos sufriendo, ¿no? Seguro. Luis, gracias por atenderme. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, a vos. Un abrazo. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, igual para vos. Gracias. Muy bien, hablábamos con Luis Rosas, dirigente de UPCN, acerca de este acuerdo que han arribado con el gobierno de Arabella Carreras. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo, 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región, 25 de mayo, 455, Viedma.